No, pero vale. Entonces no pregunto. ¿Toma la llave? ¿Una llave? ¿Mete? ¿Usted trae la llave acá? ¿Con la llave acá? Ya comenzó. Hola amigos, sean bienvenidos. Hoy vamos a destapar la caja que nos enviaron. No me acuerdo cuándo vino la caja. Destapenemos. Ahí está. Por lo que se van, y no haremos esto. El tío no quiere. Eso sí. No quiere poner nada. No me haremos tan molestar por eso. Bueno. Eso no tiene un 12. Sí. Sí. A ver. A tu mamá. Eso marca. ¿Qué haremos? No tiene que usar. Un trono. Sí. El comienzo. Tú puedes, Marcos Este no tenemos que grabar Sí, hombre Este Dijo que mencionara como caja anónima Bueno, perfecto Como caja anónima Ah, normal Sí, pero no sé si ya se enfocó aquí enfrente Porque ahí trae el nombre Ay, yo creo que el tío no es la que caja Muy cansada, Daira Cansada, no? Es calor Son para familias que necesiten Dice, hoy omitimos a Willy Para que cambie a Willy Porque no agarró, no lo pagué Porque hice mucha crítica Pero te pueden agarrar mucho Ajá, es que no agarró mucho Ahí un poquito Y lo pelaron Vamos a sacar lo que enviaron Ya que una vez me dijo al editor Que era mucha ropa de niño Y de niña Mire Ah, yo voy a meter mi mano Ay, un corte pequeño Una falda Una falda de corte Es un corte Sí me parece así, típico Mire, mira, ven atrás Es falda típica Sí Ala, qué bonito Qué faldita Y si están algo grandecitas Ajá ¿Para quién? Para cobraneras Para la hija de la hermana de Panchito Mire No le queda Fabiola Ajá Bien Ah, bien le queda Bien Las de corte le quedan Esas son faldas Vamos a cortar Aquí no viene ¿Cómo son? Esas son faldas Por nombre Ah, qué bonito Esta es como una pijama Mire, es una falda De niña Mire Suelta Miren la falda Que tiene la mano Qué bonito Ay, mi pantalón Qué lindo Está muy bonito Todo está bien Vénselo para nena Ajá Mire Otro shortcito Pescador Una licra brillante Qué chulo Viene bonita ropa Ay, esta es de caliente Para este Gran calor De aquí Es como para hermanos Panchito Eso sí Mire Más tan peligroso Ajá Cabal pues solo es ropa De niña Sí, de niña Y de niño Para, ah, juguetes Para niños Otra pijama Para niños La hija de la María Viene muy grande Aquí dice Estos juguetes Para que repartan A los niños Ah, no dice No 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 Señor La Y Todas No Donde No Que Bien, bien, vamos. Bien, le queda. Ay, qué bonita. Para el frío, para una nena así que se pone la cinturita y eso. La Fabiola. ¿Qué le queda a la Fabiola? Muy pequeño. Decía yo muy pequeño. Pequeña, digo yo. Ay, qué bonito el vestido. ¿Qué te gusta? Mira el vestido. Aquí vean la nena. Qué bello. Un vestido brillante. Bastantes vestiditos, mandan. Más carritos. Más carritos. Para que vean el sector ahí ve de qué. Para los niños. Ya me estaba preguntando. Ay, fue la gran. Para los niños. Hasta hoy va a ver el video. ¿Cómo se llama esto? Oberol. Más juguetes. Juguetes. Qué chileros están. Miren, Luchi. Te gusta. Solo dice para beber. Ay, qué lindos de carro. ¿Para quién? Ala, miren. Esta es la Dora Exploradora. Qué bonita. Sí. La Dora. ¿Tú qué? Tu carterita. Mira, tan linda. Qué chula. Este, a la nena, la amarilla, es muy chiquito. Ah, sí. Muy pequeña. Miren. Se pueden. Para una niña, ¿va? Ajá. Y estas son las ropitas paninas. Ajá. Paninas. Hola. Viene algo. Ah, para la paz. Ah, sí. Esas son paninas. Para verle la vida. Ay, miren, qué lindo. Qué bonito. Una cucarachita. Ay, miren, qué bonito. Ya ahí son los juguetes. Y esas son los ropitos, miren, para el chiquemés. Ah, para el bebé de la blanca. Ah, no, está muy pequeño, ¿va? Pues yo no viste mi bebé de la blanca. Está un poco más grandecito que el titito. No, debe ser. Ah, te la adora, no la adora. Sí, mira. La adora la Exploradora. Chula la adora. Exploradora. De niño como que viene más. Sí. De niño casi no viene. Viene poco. De poco. Ajá, pero se le agradece ahí al suscriptor que envió la caja ya que va a ser una ayuda para, bastante para los niños. Sí, mamá. Ah, muchas gracias. Ahora sí, miren. Ahora sí no nos mandaron a nosotros solo para niños. Que no digan que nosotros nos agarran. ¿Por qué? Porque no nos mandan a nosotros. Porque no nos mandan a nosotros. Porque no nos mandan a nosotros. Así como nuestra talla. Mira. Se va a marchar. Y otra bolsa. Qué viejos. Tu viejos. Tu viejos. Zapatos. Aquí, eso, aquí. Sandales. Acá. Miren. Ah, es tan chileno. Qué bonito. Miren. Son número cuatro. Ay, una chinita. Chinita. Botas. Miren. Sí. En su lado. Y está en buen estado. Miren. Ese es buen zapato. Ay qué linda así es. Hasta el color. ¿A qué le van a quedar? A la lupita no le quedan más. Ah, muy grande. Te ves a la bajaviola. A ver si le va a quedar. La bajaviola. Muy chiquita. muy pequeña o tal vez si va porque solo lo de arriba se ve pequeño pero ya lo del pie si esta para su nene el otro si es de nene pero esta muy chiquito va para su nene el ultimo si es delgadito, el otro si es algo gordo mira el traje ahí hay otro ve, mire ti, ah es de mujer el que tiene la marca si es de nene que lindos los vestiditos bueno entonces vamos a tener que ver aquí en cada cosa, embolsarla ay miren si que bonito el materno no, no es de niña como para la blanca chiquita y quien envio la caja dijo? este es anonimo anonimo porque aquí trae el nombre pero dijo que el nombre no a ver si se vio siempre disculpen a ver porque primero estaba grabando el chiquito ay que bonito si pero se le agradece bastante mire que bonito el chiquito no le queda pero al otro ese le queda al chiquito ese es muy grande si este es el chiquito lo que tiene que va a ir creciendo no tal vez le va a quedar los que tiene la marca si tal vez le quedan al chiquito mmm o muy grande a ver sabe como es el chiquito ahí esta bueno entonces vamos a ver que hacemos y vamos a escoger la ropa a ver a quien le queda y vamos a hacer bolsitos para entregar gracias ahí al suscriptor anonimo y de donde lo vendía gracias